Lista, la cabina que nos han preparado aquí en el spa de Eddenbrook, está espectacular, va a ser un día relajante. Ay, qué emoción, lo necesitaba. Yo también, así que tengo la mejor excusa. Ay, qué rico. Gracias. Esto es en pepino, qué lindo. Salud. Salud, está divino. Guau, qué rico. Hola. Gracias. Bueno. Gracias. Gracias. Qué invitada. Qué ricura. Ojalá se pudiera apreciar en casita el olor. Qué belleza. Qué rico. Yo me puedo quedar viviendo aquí. ¿Y ese tatuaje, muñeca? Self-love. Amor propio. Amor propio. ¿Tú tienes otro en otro sitio del cuerpo? Sí. Tengo nueve tatuajes, de hecho. ¿Nueve? Sí. Tengo la corona del Miss Venezuela. Ese fue el primero que me hice. Porque de cierta manera viví tantas cosas en el Miss Venezuela que en algún momento pensaba si era bueno o malo que lo recordara todo el tiempo. Y bueno, tuve que aceptar de cierta manera de que esto es lo que soy. Gracias al Miss Venezuela empecé una carrera artística, una carrera profesional. Fueron mis comienzos. Y me siento muy orgullosa de ser la Miss Venezuela número 63 en la historia de Venezuela. ¿2013? Miss Venezuela 2013, sí. ¿Por qué fue tan tortuoso? Creo que la polémica fue muy dura. Todo lo que hablaban alrededor de mi historia. Cuando gané todo era mágico. Yo sí tenía otras expectativas acerca del concurso. Yo sí me creía esa historia de vivir en una casa teniendo gente que te asista, gente que te vista, que te maquille. Y esa no es la realidad. La verdad es que... Ya todo lo ha pasado por concurso de belleza infantil. Sí. Team también. Pero el sueño de toda venezolana es ganar esa corona. Sí. Pero yo creo que muy pocas ignoran lo que en realidad significa en Miss Venezuela, que en efectivo es una universidad para las mujeres. Después de Miss Venezuela fue una mujer mucho más segura, independiente, decidida, más fuerte. Y todas las cosas buenas y malas que pasé, pues... ¿Tú eres para Osmel lo que Alicia Machado para Donald Trump? No lo sé. No lo sé. Pero yo no... Siempre me compararon con ella. Antes de entrar la polémica del peso, ya me comparaban con Alicia. Qué mal, porque tú eres muy bella. Gracias, gracias. Me comparaban con ella y a mí eso jamás me dio vergüenza. Porque Alicia Machado, pues también es muy importante para nosotros, fue Miss Universo y todo lo demás. Ya después, cuando viene con el tema de la polémica, yo entiendo a la gente porque asimilan las historias. Pero son tiempos distintos y personalidades muy distintas. ¿Cómo quedaste con relación a Osmel? ¿Cómo quedaron las relaciones? Yo la última vez que hablé con Osmel Sousa fue el 25 de enero del 2015, un día antes de la final del Miss Universo, cuando yo participé. Tenías tú, sobre tus hombros, un compromiso muy grande porque había ganado la Miss Venezuela 2012, Miss Universo. ¿Se tiene un peso mayor cuando pasa eso? Sí, por supuesto. Además, que el Miss Universo fue en Miami, en el Doral, que es donde reside la mayor cantidad de venezolanos. Mira, se me engrifó en la piel. A mí me dio mucha emoción cuando enteré que eso iba a ser en el Doral porque dije, bueno, voy a tener el apoyo de los venezolanos cerca. Pero la verdad es que la presión fue mayor. ¿Llegaste en el cuadro de las 10? Sí, en el cuadro de las 10 y para mí eso fue un logro. Y yo tengo que confesar que cuando ya estaba en las 10, yo tenía a mi exnovio, mi novio en ese tiempo, lo tenía mirándolo así cerquita, estaba cerca de la tarima. Y ya cuando estábamos en las 10 yo le hacía señal que ya no quería llegar más, que ya no podía, ya me quería ir. Sentía que si pasaba a las 5, me prepararon muy bien con el tema de la comunicación, responder preguntas. A mí esa parte no me daba miedo. Y tenía tanto miedo de poder ganar por el hecho de seguir con esa responsabilidad, de seguir debiéndome a la crítica, a la prensa, de si se ve cómo hace. Yo estaba cansada. Yo lo que quería era irme corriendo a mi casa. ¿Dijiste en algún momento algo sobre las preguntas que deberían erradicarlo de los concursos de esa? Sí, lo sigo manteniendo. ¿Por qué? Si eres una mujer aparte de guapa, muy inteligente. Sí, pero te puedo entablar una conversación. Podemos evaluar a alguien, depende de qué tan, dónde la palabra tenga o qué tan culturalizada esté, si conversamos, ¿verdad? No, bueno, tenemos temas de conversación y podemos hablar. Pero no puedes evaluar la inteligencia o juzgar la inteligencia de alguien basado en una pregunta que te la hacen en una noche donde estás muy nerviosa, donde probablemente no has comido nada de carbohidratos en los últimos dos meses antes de esa noche, en donde tienes millones de personas viéndote en televisión nacional y uno es ser humano, uno no le ataca los nervios. Entonces, para mí, ese tema de la pregunta es simplemente morbo para la audiencia, para saber si se equivocan o no y que quede en la historia de YouTube. Me gusta ese planteamiento, te lo juro. Lo creo justo y válido porque también la prensión del momento no ayuda. ¿Tú crees que el tema del peso influyó para no llegar un poquito más avanzado dentro de la línea? En lo absoluto. ¿Los ataques? No. Si eso hubiese sido la razón por la que yo no pasé en las 5, nunca hubiese pasado al top de las 15. Porque el top de las 15 uno pasaba por la prueba de traje de baño. Y desfilé, traje de baño y ahora veo mis fotos y las tengo mis favoritas en mi teléfono. Pero es que yo siempre te vi flaquísima. Pues claro. Y tú me ves ahora y obviamente tenía muchísimas libras menos para ese tiempo porque estaba tratando yo de permanecer en un estereotipo de belleza y me costaba muchísimo. De eso vamos a hablar más adelante. Pero quiero que te relajes. Sí, vamos a relajarnos porque ya es que te mames. Me pone a sudar. Cuéntame, ¿relajada muñeca? Súper relajada. Ay, pero eso suena como un poco sexy. Es que ya me estoy durmiéndole. Tú duermes, tú duermes sexy. Tú duermes... Con pijama, sin pijama. Cuando estoy sola, duermo sin pijama. Y tengo amigas visitándome en mi casa, duermo con pijama. Yo te iba a decir, y cuando estás con un varón, entonces con pijama. ¿Cómo es la cosa? Depende de la ocasión. Disfruta el masaje y te tengo una propuesta. A ver. Terminemos en el jacuzzi, que el agüita está caliente, rica, una cabita. Claro que te lo acepto. Para seguir con la mística de este día de spa de chicas. Sí, sí, sí. Un sí rotundo. Ay, qué rico. Esto está emocionado. ¿Qué más se puede pedir? Imagínate, aquí en el spa, en Rock, con esta champañita, Lauren Perrier, de mis amigos de la bodega. ¿Qué más? Que me invites todos los meses. Yo feliz. Y yo sé que mucha gente estaría feliz de que te invito todos los meses. ¿Cuándo fue la última vez que te metiste en un jacuzzi? Ay, yo creo que ya hace tiempo. Planes. Sé que tienes proyectos de temporada con Univision. Sí. Y estás en Unimás ahora también, como el rostro de Unimás. Sí. Pero algún plan que no sea Univision, porque no te vemos como en un proyecto propio en este momento, o en un proyecto donde estés fija. Sí, bueno, yo estoy muy agradecida con esa oportunidad, de verdad. Haber ganado Nuestra Vida Esa Latina y luego tener el contrato para poder ser parte del talento de Univision. Y ellos han confiado en mí. Me eligieron para hacer la imagen de Unimás, en donde el canal viene con nueva programación, con nuevos realities. Están haciendo una inversión importante del canal, en el cual nosotros confiamos mucho. Y para mí es un honor de que ellos me hayan elegido para ese bebé que está en crecimiento. ¿Qué hiciste con los 100 mil dólares que te ganaste en Nuestra Vida Esa Latina? Ay, Dios mío, me compré mi carro. Fue lo primero que hice. Me compré mi carro y todavía tengo guardado, porque me gusta hablar. Sí, tengo guardado ciertos planes. Tengo un proyecto paralelo a mi carrera de entretenimiento, un negocio de comida local. Y la tengo con los socios. ¿Comida venezolana? No, comida mexicana. ¿Qué? Tanto que me gusta la comida mexicana. Ajá, estás invitada cuando vengas a María. Bueno, y hacemos publicidad y todo para el Instagram. Mucha gente entendía y yo aupaba mucho tu participación en Nuestra Belleza Latina. De hecho, estuve el primer día cuando fueron presentadas ante todo el público. Yo te dije. Y yo, ay, ay, qué. Las candidatas. Todo el mundo sentía que tú tenías ventaja sobre la demás. Sí, yo sabía, porque yo también, yo soy público también, ¿sabes? Desde el punto de vista como audiencia, yo sé que si estás viendo un show en donde te presentan estas candidatas y tienes esta persona que viene de concurso de belleza, que ya tiene experiencia en el medio, no sé qué, siento que puede tener cierta ventaja. Pero adentro yo no lo sentí así. Jamás. No teníamos, todas estábamos bajo las mismas condiciones en la competencia. ¿Qué te sumó Nuestra Belleza Latina que no te lo dio Miss Venezuela? Uff, a ver, primero, estabilidad en todos los sentidos, laboral. Tengo estabilidad laboral gracias a Nuestra Belleza Latina y tengo estabilidad emocional. Porque el haber estado desconectada del teléfono de mi familia por dos meses encerrada con nueve mujeres más que ni conocía, pues me ayudó como aprender a descifrarme un poquito más. ¿Es verdad o no que tuviste una relación con Casper? ¡Salud! ¡Ay, salud! ¿Y me sirve? ¿Dónde está me sirve con otra? Por favor. ¿Sí o no? No. ¿Tú eres lanzada? Yo sí soy arriesgada, sí. Si alguien me gusta, yo, mira, tú me gustas mucho. ¿Sí? ¿Lo has hecho? Sí, vamos, podemos salir a comer, a hacer algo, ¿no? Mira, te propongo algo. Te hice una promesa de que íbamos a cocinar. Yo sé que tú cocinabas en ocasiones especiales y para alguien especial, pero para tu próxima relación yo quiero que tú te vayas con la receta del mofongo dominicano. ¡Qué! ¡No! ¡Sí, salud! Y además que nuestro jacuzzi se está quedando sin agua. No sé qué ha pasado. Se nos acaba el tiempo. Hemos conversado tanto y como que eran preguntas y seguía. Seguía para abajo. Bueno, nos vamos a un mofonguito. Vámonos, pues. ¿Quién me aguanta mi hora yo cocinando mofongo? ¿Qué tendrán, muchacha, que conseguir un novio dominicano? ¿Un novio dominicano? ¿O pero cómo es la cosa? No me puedo ir de dominicano si no hubieras un novio dominicano. A comer mofongo. Buenísimo me quedó. Ya tú sabes mojar. Bueno, digo, hacer mofongo. ¿Y ahora? Oh, wow.